¿Quién era lo que estuviste en la playa? Estaba solo en casa, sin saber lo que pasaba No me llevas de vivir una sola vez Me preguntaba, ¿qué estarías haciendo? Me preguntaba, ¿qué estarías haciendo? Me preguntaba, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estarías haciendo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!